Una noche de rock disfrutaron los salvadoreños, Punto Morotop y Café Tacuba, quienes se presentaron en el parque de pelota, Salto Rino Bengoa. Cientos de jóvenes y adultos se hicieron presentes desde tempranas horas en las instalaciones, para su enfila en las distintas localidades. Te compartimos parte de lo que se vivió en este gran concierto, gracias a Producciones Roma. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como El Universal S.B. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!